Hola, mi nombre es Juliana Herrán, hago parte de Brahma Comaris Colombia y te invito para que te relajes unos minutos y experimentes la armonía de tu mundo interior, los colores y el arte natural del alma, de ese ser de luz que tú eres. Siéntate cómodamente, relaja tu espalda, tus hombros, tu cabeza, deja que tu mente vaya más despacio. Experimenta el placer dulce de la paz, la paz que tú eres. Respira paz. Y siente la frescura de una mente liviana, luminosa. Deja que todas las escenas de este día simplemente se desvanezcan como las nubes que vienen y se van. Sientes en tu interior una mente y corazón limpios, como el cielo azul y afán. Disfruta de la luz que eres. Experimenta la armonía natural, los colores del alma. Deja que fluya esa sinfonía y melodía desde el interior del ser. Tanza, crea tu música. Disfruta de estar en un mundo de luz, un mundo sutil donde puedes irradiar tu luz plenamente. Disfruta de tu arte, un poema, una danza. Baila, canta. Crea una pintura, un cuadro hermoso. Disfruta de ese mundo divino en ti. Un mundo de colores y perfecta armonía. Todo está en equilibrio natural. El alma se expresa. Disfruta de ese mundo interior. Crea con tu mente tu propio paraíso. Un mundo lleno de belleza. Un mundo lleno de belleza. De completa plenitud, riqueza. Lleno de esplendor. Un esplendor. Un esplendor y belleza natural. Un mundo nuevo, fresco. Un esplendor. Profundo equilibrio. Un esplendor. Un mundo de total viviendad. Un esplendor. El alma se siente plena, llena de dicha Danza tu música, disfruta el arte del alma Lo que sea que emerja ahora, deja que fluya con una cualidad divina De paz, de amor, de esa felicidad, sabiduría, poder, fortaleza Que emerjan los colores y virtudes del alma ahora Vive ese mundo divino en tu interior Y disfruta Siente como ese sol supremo te baña con sus rayos Toma de esa fuente ilimitada Y recárgate Renuévate Ilimitadamente Sumérgete en esta experiencia de placer espiritual Toma la energía suprema Todo lo que el ser necesite Disfruta Profundamente Ilimitadamente También comparte esta energía de Dios a todo el planeta A todos los seres vivos Como ese ángel de luz que eres Baña a todo el planeta con la luz de Dios A toda tu gran familia mundial Irradia La energía de la fuente suprema a través de tu mente A toda la atmósfera A toda la atmósfera A todos los seres del planeta Comparte poder divino A cada uno Que reciban la nutrición de Dios Paz Paz Poder Felicidad Amor espiritual Supremo Amor espiritual Visualiza ese mundo de Dios Un planeta lleno de luz En armonía En armonía En equilibrio Y profunda paz Felicidad natural Permanente Un mundo nuevo Un mundo nuevo Como ese ángel de luz Conectado a la fuente suprema Dona con tu mente poder Fortaleza Con tus palabras sabiduría Y con tus acciones virtudes A través del cuerpo Tú, ese ángel, ese ser de luz Mantente conectado con la fuente suprema Permanente en el cuerpo Que tengas un día maravilloso 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 Maravilloso